A ver, ojo, nosotros estamos muy conscientes de que dentro del trabajo diplomático, claro que hay perfiles y tenemos ejemplos de personajes que han hecho un gran trabajo en embajadas con perfil político, que no necesariamente estuvieron en el Servicio Exterior Mexicano, pero que nos representaron adecuadamente, que conocen al país, que conocen la problemática, que pueden construir, que están ahí para traer más relaciones a México y mejorar en todos los rubros, construir. El problema es cuando te ensañas en enviar, en proponer a un presunto acosador, porque además no era una mujer la que levantó la voz, fueron varias mujeres, fue toda una institución la que levantó la voz. Entonces es increíble que el presidente siguiera duro y dale, que no importaba lo que pensaran los colectivos de mujeres, los hombres, todo aquel personaje que se haya manifestado al presidente de la República no le importó. Y ojo, tampoco siguió el camino diplomático, porque lo que debió haber hecho el presidente de la República es tú propones al otro país, ¿no? Haces una llamada telefónica, vas para allá y le dices, voy a enviar a esta persona. Y ese país te da el beneplácito y no se hace público. Y él lo hizo al revés, como todo lo que hace, lo hace al revés, parece que quiere que las cosas le salgan mal. Y después decir, va a ser así porque mis chicharrones truenan, pues ¿qué creen? En Panamá no fue así. Y a mí no deja de sorprenderme, insisto, ya mencionamos el tema con España, la importancia de la relación bilateral, pausar las relaciones, ¿a qué se refiere el presidente? ¿O tiene relaciones diplomáticas o no las tienes? ¿A qué se refiere con una pausa? ¿Significa retirar embajadores de ambos países? Yo creo que es lo que no ha explicado, a lo mejor ni siquiera tiene conocimiento de que eso tendría que ocurrir. Por eso, insisto, el presidente todo el tiempo está pensando en revanchas. Tenemos un presidente que todo el tiempo está siendo soberbio, está siendo inmaduro, con una ignorancia tremenda de lo que es el servicio exterior mexicano, de lo que es la diplomacia. El presidente todos los días miente, todos los días polariza, todos los días agrede, todos los días se victimiza, y esto está siendo con España. Pero, desde Acción Nacional, no podemos ni debemos guardar silencio, y por eso estamos, insisto, diciéndoles aquí, mandándoles un mensaje desde la Cámara de Diputados, que si el gobierno le cierra las puertas a España, desde el Poder Legislativo les abrimos las puertas. Presidimos el grupo de amistad que está por instalarse. Lo encabeza el diputado Anwar Azar. Y vamos a trabajar en todo lo que sea construcción. Y vamos a reprochar esa actitud revanchista del presidente de la República, insisto, con un país tan importante como lo es España. Ya hablé de la importancia de la relación bilateral, de acuerdos, de convenios, de tratados, pero bueno, con muchísimo gusto, se los puedo hacer llegar, porque es un libro, son libros enteros, aquí solo están los nombres, y con tan solo los nombres estamos hablando de cientos de páginas. Ahora imagínense toda la información que hay de esta relación bilateral tan importante, que no estamos hablando de una relación del año pasado. Entonces, basta de complejos, presidente de la República, y póngase a trabajar con los países hermanos que nos ayudan, y que nosotros ayudamos, y que además se generan millones de empleos gracias al trabajo que se hace, insisto, con países de América Latina, de Europa, de África, de Asia. Entonces, pues, ¿qué le pasa al presidente? La cancillería está pintada, no los tome en cuenta. La cancillería y su gabinete entero son una bola de floreros que no se atreven a ponerle un alto, que no se atreven a decirle aquí no, presidente, no es correcto, presidente. El presidente hace lo que le da la gana, no tome en cuenta a su gabinete, eso es lo que está dejando ver, porque yo no creo que para el canciller no sea importante una relación con Panamá, o no sea importante una relación con un país como España.